Vamos a hablar una vez más de las críticas populares que pueden llegar a existir y a veces cuando se puntualiza en alguna persona. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Diego del Grossi. Lo conocemos, la mayoría lo ubicamos como comediante, pero también sabemos que es profesor de historia y con este rol es que él recibió una invitación de la Embajada de Rusia para hablar directamente con el embajador ruso aquí en nuestro país y de esta forma interiorizarse en lo que es la situación internacional. No vamos a contar nosotros, ya sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa. ¿Qué pasó? Él publicó en sus redes un agradecimiento por la invitación, por cómo lo habían tratado y todo lo que había logrado conversar y le llovieron críticas, entre ellas las de Graciela Bianchi que le puso, lamento no acompañarte en esta. Diego no demoró en responder y le dijo, Estimada senadora, como catedrático en historia en los conflictos armados, no puedo dejar pasar la oportunidad de dialogar con el señor embajador de una potencia con la cual tenemos relaciones diplomáticas desde hace 165 años. Fui muy bien recibido e informado. Y ahí quedó planteada además este debate sobre si él debía acercarse o no. Muchas veces se critica a personas por querer informarse, incluso actores cuando tienen que interpretar algún papel conflictivo, de acercarse a esa parte para conocerla, pero bueno, nunca quedan ajenos a las críticas en este caso. Él es profesor de historia, como lo dice él. No solo eso, digo, porque, a ver, yo no digo que gracias a Diego del Grossi logremos la paz. No, no fue como mediador, eso está bueno aclararlo. No, pero no voy a eso, no voy a eso. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir es, también está bueno ir para informarse y anda a saber cómo se desarrolló la charla. Anda a saber si Diego en un momento le dijo, mire, la verdad está todo precioso, porque yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Me manda muchas clases y probablemente la información de primera mano le venga espectacular para las diferentes charlas que él dé. ¿Por qué uno tiene un conocimiento más interno de decisiones, de por qué se toman estas decisiones? Vos podés no compartir, pero está bueno tener el conocimiento de en qué se está basando este conflicto y más si sos especialista en la materia. Absolutamente, y además con la perspectiva uruguaya, digamos, yo entre Rusia y Ucrania, ojalá se arregle todo, haya paz, no mueran más inocentes, pero entre Rusia y Ucrania me preocupa más Uruguay, ¿no? Si cómo nos perjudica esto comercialmente o diplomáticamente o regionalmente, a la vista está que subió el precio del trigo y que el pan subió hoy o sube mañana un 8% y que va a subir un 10% más, todo por esto. Todas las consecuencias mundiales. Entre la guerra de Rusia con Ucrania, yo estoy muy preocupado por Uruguay, ¿no? Entonces se reúna con quien quiera, tiene el derecho de hacerlo, no tiene que pedirle permiso a nadie, nadie tiene que pedirle permiso a nadie para relirse con nadie, menos un historiador con un embajador. Digo yo, ¿no? Bien. Muy, muy atenta, gracias a Bianchi. No se le escapa ninguna, eso iba a decir. No se le escapa ninguna, eso iba a decir. Gracias.